...el servicio, la pelota arriba, el segundo paro, salta por allí, Jonathan Fabro controla con golpe de pecho, le mató al arco... ...la pelota se desvía y se... ...está ganando hasta cuarita de sacero... ...cuando aquí Fabro hace una de lujo y va por el cuarto, Fabro, 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 Fabro... ...se demoró, sigue Fabro, maneja la pelota, tocó para Javier, se metió, Javier, y tapó a costa... ...lo mejor del segundo tiempo, Jonathan Fabro, en cara y se mete, gran jugada individual, ganó allí por potencia... ...salí un arquero, qué lujo, pero caprichosamente esa pelota se pierde cerca del poste izquierdo... ...cada vía juega mejor Jonathan Fabro con la camiseta de Guaraní, Felipe Jiménez terminada, Javier Duarte... ...carga profunda de Guaraní... ...el tiro libre para Guaraní, le pega Fabro, otira Núñez, Fabro... ...Burgat, Burgat en la... ...Marcos Marmorina sigue, Fabro, Fabro y el centro... ...y va Núñez, la pelota para Jonathan Fabro, va Fabro, sigue Fabro, se mete Fabro... ...enganchó, continúa Fabro, la pelota para Javier... ...más cero para la academia... ...corriera 28 minutos, Guaraní respondió a los 31... ...con esta jugada de Jonathan Fabro, demasiado, Guaraní uno... ...Fabro, escapa Fabro, tiró, bueno, da rebote, gol de Julián, gol de Julián... ...el tren que cabecea mal, va a buscar Fabro, a espaldas, le gusta Buzanabia... ...se mete Fabro, gana Fabro, está en el área, Fabro... ...se cayó, y Galeano dice que no hubo falta, la gente de Guaraní pide penal... ...ahí se metía Fabro, fue abajo, le gusta Buzanabia lo tocó, fue penal... ...3 segundos, primer tiempo, para la primera chance a favor de Guaraní uno... ...los 29, Fabro, con una habitual jugada suya, de llevar la pelota en diagonal... ...se metió al área, enganchó dos veces, y su remate pasó muy cerca al travesario... ...y va a perchocar los agueros de Pettiroz y le dejaron el espacio a Jonathan Fabro... ...aquí recupera Cristian Sosa, toca para Jonathan Fabro, se acomoda, le pega... ...el tiro pasó cerca del poste derecho, intento media distancia... ...7 minutos del segundo, el otro pega en el poste derecho. Atacando de vuelta Guaraní, Fabro, el que se abre, busca el espacio, le pega... ...el balón cerquita del travesaño, muy dependiente de Fabro... ...el equipo de Félix Darío... ...y levanta arriba, para Fabro, está en el área, marca Cabrera... ...sigue Fabro, tocó, devolución, parte y le... ...no va ni para Paniagua, Paniagua para Fabro, recibe Fabro, intenta escapar... ...ganó muy bien Fabro, por derecha, meteo en el centro, le dio Cabrera... ...Javier González, se metió Cafazo, centro de Fabro, peligroso... ...cuantazo de Arnaldo Jiménez, se le está terminando a Guaraní... ...el primer tiempo por Fundiza, Fabro, se metió Santander... ...la pelota para Cristian Sosa, se la usa por los bajos, para Fabro, está en el área... ...Fabro, Fabro, Fabro, tiró, tapó Jiménez Santander... ...increído lo de Santander, que pase le dieron a Fabro... ...gira Fabro, le va a pegar, Fabro, le pegó... ...GOL... ...GOL... ...de Guaraní, Fabro, Jonathan Fabro, desequilibrante... ...giró y sacó el remate, dejó pagando al gatito que se había inclinado un poco... ...hacia el otro costado, la gran figura de Guaraní, el argentino... ...Jonathan Fabro, sentenciando el partido... ...Guarani 3, 0, porteño 0... ...es terrorífico, cuando Fabro tiene la pelota... ...y sobre todo porque nunca nadie va a saber qué tiene pensado... ...cuando el cambio de frente parecía la... ...de derecha le pega a Fabro, va Fabro, Fabro, tiró... ...GOL... ...de Guaraní... ...Jonathan Fabro, esta vez eligió la suavidad... ...tocó abajo, cerca del palo, nuevamente... ...desconocó totalmente al gatito Fernández... ...quinto de Guaraní, tercero de Fabro... ...Guarani 5, cerro, porteño 0... ...y salen todos... ...el sudor de la cara, Jonathan Fabro... ...le pega a Fabro, saltitos del gatito Fernández... ...penal para Guaraní, Alberto Torres para que no invadan el área... ...le va a pegar de derecha al argentino Jonathan Fabro... ...lo va a Fabro... ...GOL... 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 ...de Guaraní... ...Jonathan Fabro de penal... ...remate certero... ...efectivo... ...el gatito se movió al otro costado... ...Guarani de penal con la ejecución de Fabro... ...vas a ganar el partido 1 a 0... ...Brillante, la ejecución de Fabro... ...a un costado sin darle demasiada potencia... ...cosa que ya no necesitaba desde el momento... ...en que el gatito se lanzó hacia el otro sector... ...y de esa manera hace valer esta situación... ...el privado de una... ...lo va a molestar... ...Z-A-Poque... ...de Cerro... ...ahí Capazo... ...Gafazo entrega... ...Toca Fabro por bajo... ...para Neumann... ...aguanta para Fabro... ...no devolvió Neumann... ...si le dio a Cristian Sosa... ...ahora por bajo para Fabro... ...que en panorama logró girar... ...Trabó Servín... ...cayó Fabro... ...que... ...por izquierda Cristian Sosa... ...le dio a Fabro... ...Marca Jovecker... ...allí Fabro pisa el balón... ...ordena Fabro... ...le dio a... ...un excelente volante... ...que hoy está haciendo un partido... ...extraordinario... ...y que le aporta recursos... ...que Cerro Porteño... ...no manifestó en todo el partido... ...Fabro recibe... ...Marca Villarreal... ...se está colocando Capazo... ...se mete Jonathan Fabro... ...va Fabro... ...le puede pegar... ...sigue Fabro... ...en control espacio... ...le pega Fabro... ...dejó de taco... ...el balón para Neumann... ...de taco para Javier... ...Javier Javier... ...tira de bajo... ...del cuerpo del gatito... ...y Guaraní de esa manera... ...responde con dureza... ...ante los tibios intentos a su lado... ...Fabro y otra lujosa... ...jugada para... ...con Monobrites... ...quizo ser una del lujo... ...y perdió la pelota... ...entonces Fabro va a la contra... ...entregue para Neumann... ...se mete... ...Neumann está marcando... ...Cabrera... ...recupera el Monobrites... ...Otra vez Fabro... ...para Neumann... ...que posibilidad pública... ...transmisión... ...que va para la señal Internacional... ...de Teis Sport... ...pelota al área... ...para Fabro... ...Fabro... ...Fabro... ...tiro... ...cuando un lugar a la... ...el toque de quien piensa... ...el pase de Javier González... ...para Fabro... ...recibe Fabro... ...Javier González... ...se abre... ...Jonathan Fabro... ...recibió Fabro... ...Fabro apretado por Joven... ...que era apretado por Monobrites... ...logró zafar el Argentino... ...que tiene una gran calidad... ...para manejar la pelota... ...la falta... ...y al levantar la pierna... ...lo asume... ...el riesgo... ...de que está protagonizando... ...la cual peligrosa... ...si el rival está cerca... ...de todo lo puedo decir... ...que Javier metió en la... ...la cabeza... ...que es cierto... ...el artes el director... ...repito... ...espera Javier González... ...el pase vino para Fabro... ...Fabro retrocede... ...Fabro aguanta... ...sigue Fabro... ...hizo pasar la pelota... ...para Javier... ...marca Cabrera... ...le quedó afuera... ...de esa manera... ...ante el propio escritorio colectivo... ...que está manifestando... ...Zorro pierde con facilidad... ...arrancó Fabro... ...y eso... ...normalmente... ...esprende la peligro... ...oaca... ...pasa sobre el costado izquierdo... ...se refiere... ...no distocó... ...Fabro... ...Fabro recupera... ...Niagua... ...oca para Mareco... ...entrega... ...sobre Sosa... ...ahora... ...Fabro... ...Guarni... ...manejando con claridad... ...la pelota... ...Fabro le dio a Cristian Sosa... ...defensa abierta... ...ara de ser... ...bocado de Pedro Chávez... ...le fía... ...Roberto Gatito Fernández... ...aquí el balón de Fabro... ...Fabro juega para... ...hasta que se cierre la jugada... ...cosa que no sé si alguien más va a hacer... ...cuando... ...Fabro... ...arga Fabro... ...Fabro para Cristian Sosa... ...aparece Cercáceres Cañete... ...caña tocó para Fabro... ...pica Javier... ...Fabro pisa esa pelota... ...Jolian se abre por izquierda... ...va Fabro... ...no suelta el balón... ...engancha Fabro... ...toca pasesamente... ...le pellizco en la pelota... ...Mareco se alcanza... ...Fabro... ...Fabro para Paralí... ...Fabro por bajo... ...sigue Fabro... ...la tiene Fabro... ...un tumulo en Duarte... ...selece... ...Jonathan Fabro... ...se abre Julián... ...va Fabro... ...se arrima el área... ...Fabro tocó profundo... ...solo Javier tiró... ...va Jonathan Fabro... ...gana Fabro... ...toca para Javier... ...se metió... ...para el gol va Javier... ...punta... ...Fabro sube el costado derecho... ...gaña por el medio... ...está subiendo Javier González... ...y levanta... ...arriba para Fabro... ...Mono Brites... ...no pudo... ...Fabro puede... ...va Fabro... ...mete el enganche... ...sigue Fabro... ...perseguido por Brites... ...allí está Jonathan Fabro... ...maneja la pelota... ...toca para Ángel Or... ...Va recuperar Javier... ...Javier para Fabro... ...Fabro gira... ...marca Mano Brites... ...continúa Fabro... ...se apoya en Filipini... ...está dentro del área... ...caído el pájaro... ...cuando juega Fabro... ...Fabro para Javier... ...se mantiene... ...0 a 0... ...viene el pelotazo de Cristian Sosa... ...baja Neuni... ...aparece Fabro... ...y arranca Fabro... ...y va Cafazo... ...por izquierda... ...Sigue Fabro... ...Fabro para Cafazo... ...procurro al área... ...Cafazo tiró... ...Ramírez... ...jugó por bajo... ...Ramírez... ...perdió... ...Fabro se muestra... ...sobre él... ...Pedro González... ...va Jonathan Fabro... ...picó... ...aceleró... ...le va a ganar por potencia... ...Pedrito... ...ya ganó Fabro... ...sigue Fabro... ...enganchó... ...está atrás... ...no... ...que no... ...que no pierdan la marca... ...que estén bien atentos ahí en el fondo... ...va Jonathan Fabro... ...ataque para Guarani... ...escapó Fabro... ...notable... ...mire Neumann... ...sigue Fabro... ...Fabro en la individual... ...amagó... ...ahora... ...le pegó... ...en el travesaño... ...monumental... ...la jugada de Jonathan Fabro... ...tremendo tiro... ...del argentino... ...se salvó... ...Santa América... ...pura inigualidad de Fabro... ...en esta jugada... ...tomó...